¡Ey! ¡Qué! Porque yo creo que al Mr. Game & Watch este Lo vamos a destrozar rápidamente Además está solo Es reflectante, que no tengo claro Vale, refleja el proyectil Vale, sí Vale, eh... Igualmente vamos con Bowser ¿Solo tiene unos? ¿Solo tiene uno de daño? ¿De energía, en serio? Vale, pues entonces me va a hacer una super defensa Como esta que me está haciendo, ¿no? Ah, que tiene invencibilidad temporal además No me jodas, tío Que se le quita por unos segundos Vale, 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 vale Esto es jodido, eh Oye, tío, no me ha dado tiempo, eh No me ha dado tiempo, tío ¿Pero qué combate es este, tío? ¿Pero qué combate es este, tío? Eh... Yo estoy flipando, la verdad Vale ¡Hombre! Cuando me he quedado a 10 de energía Madre mía, qué combate, tío Refleja proyectiles Y además solo dejaba golpearle Un segundo No sé, no era mucho más tiempo Y claro, encima era la mansión de Luigi, ¿sabes? Que es un sitio Bastante cerrado, ¿no? Eh... Si no lo destruyes En fin Hemos conseguido El objetivo Vale, vamos a... Vale, vale, vale Es que aquí hay varios caminos, eh Es que aquí no... No sé, no queda demasiado claro Aquí en esta jungla Los caminos que hay Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí por las rocas Pero también puedo ir por arriba Vamos a ir por arriba Porque tenemos este combate contra Luigi Justo antes de encontrar Un cofre Tenemos niebla Vale, tenemos niebla Tenemos antiniebla ¿Verdad? Deberíamos tener antiniebla Vale, efectivamente Tenemos al detective Pikachu Venga, vamos con el detective Pikachu Vamos con el detective Pikachu Es contra Luigi Y creo que no hay nada más Bueno, espíritu de Duster Que no sé de dónde es Hola, Luigi No hay niebla, Luigi No sé si te has dado cuenta Pero la niebla Me da absolutamente igual Vale, pues Fácil, ¿no? Bastante fácil el combate contra Luigi Lo difícil era la niebla Y teniendo el espíritu que teníamos Pues No era demasiado importante Vale, pues Bien Bien Una buena victoria Y hay que continuar A continuar Con este mundo Cofre Esfera de habilidad Vale Yo he seguido mejorando habilidades Aunque no lo haya enseñado Y bueno, pues Pues ahí seguimos Ahí seguimos Con las habilidades y tal Vale, puedo ir por aquí Vale, puedo ir por aquí Tenemos otro cofre Aperitivo mediano Vale Y ahora por aquí Es que hay varios caminos, tío No termina de quedar claro Poder ir por aquí abajo Tenemos dos espíritus Antes de ese cofre Así que vamos a ir por ahí Aldeana Espíritu de Niña de Ajimari no Mori Pues no sé lo que es eso Eh, niebla Pues no hay niebla No hay niebla Tengo el espíritu antiniebla Cracks Aldeana Y aldeano No, ese es Nes ¿Verdad? Eh, sí Ese es Nes No sé a quien tengo que reventar Igual a ambos No lo sé No lo sé Pero le ha metido 50% de daño Solo con ese ataque Hola Nes ¿También quiere 50? Mira, 52 Un poco más Eh, hola Aldeana Adiós Aldeana Hola Nes Y Si lo hubiese dado arriba Quizá habría sido Dios Nes Buf Confiaba en que le diese con eso Pero no ha sido así Pero vamos Que otra plancha ahí fuera Bowser la verdad es que mola Bowser mola Y mete bastante Que es importante Llevarás una super hoja ¿Para qué sirve la super hoja? Buena pregunta No lo sé Tampoco sé Es que No sé A qué se refiere con una super hoja La verdad Por aquí podemos acceder Podemos acceder ya al portal Aunque de momento Nos vamos a estar quietos De momento nos vamos a estar quietos Pero ya podemos acceder al portal ese Al que iremos ahora Al que iremos ahora Después de abrir este cofre Jigglypuff Con espíritu de Milo De Pull Blocks Ni idea Smash final por sorpresa Ah, muy bien Ah, muy bien Muy bien El smash final de Jigglypuff A ver, no es un problema tampoco Si no nos ponemos cerca No es un problema Si no nos ponemos cerca Pero por lo visto Va a ser Es más Final por sorpresa No sé si me convence eso Vale Joder ¿Me he salido yo solo? ¿Pero qué velocidad tenía Bowser Para salirme yo solo? Me parece un poco Un poco exagerado ¿No? Eso O los límites son muy O hay muy poco límite Que puede ser No sé Me ha sorprendido bastante Me ha sorprendido bastante eso Hola Jigglypuff Te quiero enganchar ¿Sabes? Vale De nuevo Ahí está Dos Vale Vale, perfecto Lo hemos reventado Antes de que tuviese el smash final Tenemos a mí y yo Espíritu de nivel 3 ¿En serio? Bueno, un poco raro Pero ahí está No me ha quedado claro Lo de antes, tío No sé Iba corriendo simplemente Y me he salido, tío Había muy poco límite En ese mapa Cofre Más cofres Nihilego Antipantella invertida Anda, mira Un ultra-ente Un espíritu de un ultra-ente Increíble Vale Pues en principio Nos vamos a meter en el portal Nos vamos a meter en el portal A ver qué tenemos aquí Central eléctrica Vale No sé No sé de qué personaje puede ser esto La verdad ¿Qué es esto? No sé qué es Pero Vale, mira Hay que ponerlo aquí No termino de tener claro ¿Qué es eso? La verdad Vale Tengo que ir cogiendo esto Y poniéndolo, ¿no? Para ir abriendo los caminos Vale He abierto ese camino Pero hay otro camino por aquí Supongo que dará igual Doctor Mario Espíritu de Doctor Light También tenemos a Mega Man Puff Derrota al luchador principal para ganar 10.000 de potencia No me he fijado Pero supongo que 3 estrellas mínimo No lo pone aquí Pues 3 o 4 estrellas incluso este combate Bastante potencia tiene Doctor Mario Que es al que hay que reventar Hay que reventar a Doctor Mario Que parece que su objetivo va a ser huir Vale Voy a reventar a Mega Man Porque si el Doctor Mario no me va a atacar Pues A ver Ahí si puedo engancharlo Pues tampoco vamos a perder la oportunidad Vale, es por energía Anda, mira Es por energía Es por energía y sin tiempo Y es un enemigo que está intentando huir todo el rato Como el Doctor Mario Es un combate ganado Es un combate ganado Pero vamos Puedes huir todo lo que quieras Pero te voy a acabar alcanzando En algún momento Vale Pues ahí está Vencido Doctor Mario Vencido Mega Man Conseguimos un nuevo espíritu Doctor Light Antisuelo eléctrico Pues Creo que va a ser importante Aquí en esta central eléctrica La verdad Creo que va a ser un espíritu importante Bien Podemos continuar por aquí Supongo Tenemos aquí esto Pero esto ha quitado camino Eso Ah, vale Puedo avanzar por aquí Vale, vale Ahora mismo lo voy a dejar ahí No sé Puff Esto tiene pinta de puzzle gordo Anda, mira Si hay un luchador Espérate Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Primero Vamos a coger ese luchador Vamos a rescatar a ese luchador No sé qué va a ser Pero Es un camino cerrado Cogemos al luchador Y nos vamos Ah, amigo Vale, que hace falta otro Pues olvídate Vamos por el otro lado Muy fácil parecía Muy fácil parecía Conseguir al luchador ese Vale, pues nada Habrá que continuar por aquí Supongo que nos tenemos que llevar esto Que nos cierra ese camino atrás Pero bueno Podemos seguir al frente Y eso es lo importante Y ahora pues Hay varios caminos Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Nos abre esto Podemos coger el cofre Vale Espera la habilidad Y ahora Pues Ahora realmente No puedo seguir avanzando por aquí Y si puedo enfrentarme a este espíritu Que es Incineroar Con espíritu de Victini Será más fácil lanzarte Y al lanzar Pokéballs Solo aparecerán ciertos Pokéballs Solo va a aparecer Victini Combate contra Incineroar Cuatro estrellas Y con lanzamiento aumentado para mí Quizá Quizá para este combate Ojo Estaría bien Convertirse en metálico ¿Cuál era en metálico? No me acuerdo ahora, tío Sugerencia A ver ¿Qué me sugieres? Vale, gracias No me sugiere a nadie Vale Maravilloso Pues nada Si no me sugiere a nadie Voy a buscarlo yo manualmente Este bloque verde Vale, bloque verde ¿Por qué bloque verde? Porque sirve para Convertirme en metálico Y que sea más difícil lanzarme Entonces lo veo Bastante claro Bastante clave Y después el otro Podríamos poner Anticarga Sí, podríamos poner Anticarga de Smash final Vale, vamos con Mouser Contra este Incineroar Tiene más potencia Que nosotros Y no va a ser Un combate fácil No va a ser Un combate fácil Además vamos a tener Victini por ahí ¿Es más final? ¿Tiene Smash final? ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, a ver A ver Porque tiene Smash final Lo de lanzamiento A mí se me mantiene Todo el tiempo ¿O cómo? Pregunto, eh Pregunto Que no lo sé Anda Hostia Cómo mola Es más final De Incineroar ¿No? Mola y tal Pero que me este Con un 65% Por mucho que tenga Lo del lanzamiento Aumentado Me parece una exageración Pinta combate difícil Oye, es que si Victini Pedales No es final Pues ya me dirás Pues ya me dirás ¿Qué hacemos con eso? Joder, justo se me acaba El metálico Creo que me ha durado Bastante poco el metálico ¿Me voy a echar otra vez? Sí Pasando Pasando Necesitamos más potencia Vale Hacía tiempo ya Que no encontrábamos Un combate de estos Que Que nos parasen Pero es que no puedo Creo que no puedo Igual con otra estrategia Pero no sé Es que si me metes Es más final Y me mete eso Pues Pues me parece un poco exagerado ¿Qué queréis que os diga? Vamos a continuar por aquí Porque por este lado Entiendo que sí voy a poder seguir Vale, por este lado Sí que hay más cosas Tenemos aquí a Pichu Espíritu De Dene Y suelo eléctrico Vale, estaba claro Que lo del suelo Iba a ser importante Vale, suelo eléctrico Vamos a buscar por aquí Igual tenía ya, eh Pero Sí, mira, ya tenía Pero mira, tenemos otro Tenemos otro Y el otro A ver, vamos a quitar el bloque verde Vamos a poner el especial abajo Por ejemplo Vale No va a ser un combate difícil Ni muchísimo menos Y el de Antisuelo eléctrico Lo dejaré ahora puesto Todo el tiempo Porque Entiendo que va a ser importante Vale, y este va a tirar A Dene Que no sé qué va a hacer No, no Pues Dene va a hacer Molestar Molestar bastante Ven para acá Pichu, anda Sí, sí Pichu Pichu Pichu, ven para acá Anda Que te comento una cosita Ven para acá Que te comento una cosita Anda Sí, mira Eso te quería comentar Sabes que te quería echar Y ganar el combate y tal Ataque eléctrico aumentado Con Dene Vale, bueno No sé Para Pikachu quizá Puede servir Incluso para Pichu Si lo tuviese A ver Por aquí De momento nada Necesitamos Ahí un conector Un conector Que Ahí hay uno Ahí Hay uno Aquí hay otro Vale, vamos a ir Haciendo las cosas Poco a poco Vamos a combatir Contra Espíritu Canela Espíritu de Susi De Kirby Y Meta Knight El rival será de metal Bueno ¿Qué rival? Canela O Meta Knight O los dos No lo sé Podría decir Los rivales serán de metal Pues el de metal Es Meta Knight Vale, pues Pues vale Pues ok No sé Hombre Meta Knight Te he calentado ya bastante Te he calentado bastante Meta Knight Debería seguir saliendo ya Del escenario Y tal ¿Y Canela ha de ser posible? Mira Canela ha de ser posible Y ha salido ya Y Meta Knight ¿En serio he llegado? Venga ya, tío Eh, no le ha dado Cuidado que tiene Es más final, eh Pero bueno Pero ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Me gustaría saber Cómo ha hecho eso La verdad Me gustaría saber Cómo ha hecho eso Porque estaba prácticamente fuera Y desde fuera Me ha atacado Vale Ahí le hemos calentado bastante Pero no es suficiente De momento Contra 108% Vale Gracias Con 308% Y una plancha Por fin ha caído Vale Este espíritu nos da una espada láser De momento no me interesa demasiado Y continuamos Vamos Continuamos Tío Continuamos Eh A ver Aquí nos hace falta un corrector Que puedo coger este de aquí Vale Puedo coger este de aquí Sí que es verdad que está aquí el de allí libre Pero bueno De momento vamos a coger este Para abrir este cofre Y ahí está Nintendo Scope ¿Qué es un Nintendo Scope? No sé que es un Nintendo Scope La verdad Y no sé qué importancia puede tener en un combate Pikachu Con espíritu de Elecman Suelo eléctrico Vale El de Antisuelo eléctrico Está bien Está bien Está bien que nos lo dejen antes de entrar aquí O creo que ha sido con el primer combate O algo así Porque es bastante clave Vale Es por energía Es por energía Sí, sí Tirándome abajo Pero a mí no me vas a hacer nada Tirándome abajo Eh Hola Pikachu Plancha La plancha es que le quita Le mete un 50 de daño Bueno Hay veces que mete menos Pero normalmente Le mete 50 de daño Tío Eso no lo ocurre Vale Este Pikachu está Está buenísima Vale Buenísima Bien Otro combate ganado Otro espíritu ganado Y un conector que vamos a conseguir ahí Que nos va a permitir Continuar en esta central eléctrica Seguimos teniendo pendiente El combate contra el Incineroar Eh No sé Pensaré en alguna estrategia Para hacerlo yo fuera de cámara Pero no No parece un combate fácil Para nada Vamos a poner esto aquí Conseguimos este espíritu Y nos iremos al otro lado Donde hace falta Greninja Y Fox Fox o Wolf Es Fox Creo que sí Espíritu de Sleepy Toe De Star Fox Derrota al luchador principal Para ganar Vale El luchador principal es Greninja Así que Asaco por Greninja Combate de nivel 3 Potente Potente Es un combate interesante Los de nivel 4 son Los de locura un poco Y los de nivel 3 Bueno Son combates potentes Es una realidad Habéis visto lo que he metido Con la plancha No Le he metido 31 a Fox Que he agarrado Y 28 a Greninja Por chocarlo Es una locura tío Es que la plancha Es Es uno de los mejores ataques Yo creo Lo que pasa es que Bowser Pues es un personaje lento En Greninja Se está dedicando a oír Sí Se está dedicando a oír Y el problema Ya no es ese El problema es que hay tiempo Me acabo de dar cuenta Pero vamos Queda un minuto Vale Greninja Sigue voy yendo ahora Necesito Vale Ahí está 62 96 Vale No sé cómo no le he dado Antes No sé cómo no le he dado Ese cabezazo Que han dado a Bowser Vale Sleepy Toad Bloque verde Bloque verde de nivel 3 El otro de bloque verde También es de nivel 3 O es de nivel 2 No lo sé ¿Hay alguna diferencia? ¿De durar más tiempo o algo? No tengo ni idea Quizás Quizás solo dos de nivel 3 Y estoy yo aquí Especulando para nada No lo sé Tengo ahora mismo Un conector Solo tengo uno Vale Tengo uno Y este Vale Ahora tengo dos Ahora tengo dos Uno lo vamos a poner aquí Porque por abajo Me da a mí que no voy a poder ir Y otro lo vamos a poner aquí Para Llegar ¿A dónde? Para llegar al último espíritu de aquí Bueno El último sin contar el de Incinerador Tenemos un combate contra Pikachu XXL Con el espíritu de Gran Siluro de Splatoon ¿Vale? El suelo de escenario está electrificado Vale Pues otra vez suelo electrificado Sin problemas 9800 de potencia No está nada mal Y nivel 3 Si no me equivoco Igual este es interesante tío No lo sé Bueno es un super Pikachu aquí Pero La plancha traigo igual ¿Sabes? ¿Veis? En este combate por ejemplo En vez de meter 50 de daño Meto 25 con la plancha No sé por qué en algunos combates Meto más y en otros menos Supongo que Afectará la dificultad Y la potencia De los enemigos Pero vamos Que 4 plantas Te dejan ya Con un 100% de daño Y este Pikachu XXL Pues no lo está poniendo difícil La verdad No Para nada Uf Otra vez he fallado el cabezazo Alguna de esas Colará Alguna de esas colará Le meteré Oye tío Que no soy capaz De darle los cabezazos Es increíble Pues toma Pilla esa Pikachu Crack Píllala Vale Pikachu Fuera Tenemos a este Gigante Al inicio del combate Será gigante Durante un rato Y además Siluro eléctrico Nos han dado Siluro eléctrico ¿Por qué? Nos han dado El espíritu ahí De gratis Vale Lo de Lo de gigante Ojo Vale Con esto Completamos esta zona ¿No? Completamos este portal En principio sí Y ahora podremos Ir a por el lustador Y oye Quiero hacer un intento Con el gigante Contra Incineroar ¿Por qué no? Vamos a probar Simplemente Anda mira La central eléctrica Esta rompe las barreras Estas eléctricas Que había Y nos abre La tubería esta Y esto es del comienzo Prácticamente Esa tubería Es del comienzo Prácticamente Creo que no hemos entrado Por ahí nunca Ojo pues A ver a donde nos lleva Igual nos lleva A una zona Para activar El botón Rosa Que nos queda Vale Vamos a probar Aquí contra Incineroar Con Bowser Bueno Sí Podría ser Bowser Aquí no hay Antisolo No hay isolo eléctrico Ni nada No Aquí solo está Victini Y está lo del smash final ¿Y alguna forma de esquivar Ese smash final? No lo sé No lo creo ¿Sugerencia? No hay sugerencias Vale Me parece maravilloso No en serio Me parece maravilloso Que no haya sugerencias Tío Podrían decirme algo Tío No sé A ver ¿Qué podríamos poner Para esto? Bonificación Primer ataque Lo de bonificación Primer ataque Para ser invencible No es ninguna puntería Pero vamos a poner El nuevo Vamos a poner El nuevo Este que tenemos De gigante Vamos a poner El del gigante Y después El especial Aza abajo Es lo mejor No estoy seguro No estoy seguro Pero lo voy a dejar Vamos a hacer Un combate Contra Incineroar Un intento Con el gigante Y si no Nos vamos ¿Vale? No hay No hay que rayarse Aquí tampoco A ver Hombre La clave Es que esto me aguante Es que veis Tío Le he atacado Vale Es que me ha cogido Igualmente Me va a reventar Con el más final No lo sé Mira Lo he aguantado Vale Pues a partir de aquí El combate es otro A partir de aquí El combate es otro Incineroar Bueno A ver Tengo yo Más probabilidad De lanzamiento Pero hemos aguantado Ese primer ataque Vale Al final Era tener un poco de suerte Con el smash final Me lo ha hecho Con cero de daño Hostias Lo que me ha metido No me gusta nada Este escenario Tío No El combate era otro El combate era otro Pero es difícil Es difícil Hay que Hay que jugarlo fino Hay que jugarlo bastante fino Vamos a hacer un intento más ¿Vale? Con el gigante Porque me ha gustado Me ha gustado este intento Y lo hemos dejado 75 de daño A incineroar Lo que pasa es que Se ha complicado Es que Cada vez que me golpea Ya lo habéis visto Es una locura Es una locura Cada vez que me golpea Oye tío Me la ha liado muchísimo Me la ha liado muchísimo Estoy fuera Estoy por cancelar el combate Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Y ya está Lástima Venga Vamos a hacer un intento más Un intento así rápido Y si no Nos vamos ya Nos vamos ya Porque Es cuestión de esperar Si ahora no puedo Pues cuando tengamos más potencia Pues volveremos aquí Y ganaremos este combate Y ya está tío No hay más que ver Es que me ha metido mucho Es que me ha metido Un 22% de daño Con ataques normalitos No, no, no No, no Gozer tío Para donde te vas Mira vamos a hacer otro Porque ese de Bowser Es que en serio Ya me ha pasado alguna vez Con Bowser Y hago el especial este Hacia arriba Para regresar Porque me he caído Y no vuelve Bowser es Su personaje torpe En ese sentido Vale 28 de daño Antes no me ha hecho El smash final Por eso he aguantado tanto Oye ¿Hay alguna posibilidad De esquivar esto? No, en serio Pregunto Pregunto Creo que no Vale Pasando Pasando Vale Más adelante Lo completaremos No es la primera vez Que nos dejamos un combate Pero bueno Me habría gustado Completarlo Es una realidad Vamos a pillar este Conector Para Coger al luchador Bueno Coger al luchador A ver si A ver si puedo ganar Vale Espérate Porque me hace falta otro Vale Me hace falta otro Que es este de aquí Bueno Podría haberme llevado El del otro lado Pero me llevo este de aquí Y ya está Vale Me llevo este Y lo vamos a colocar Aquí uno Vale Y ahora el otro que me hace falta Es este de aquí Vale Llevamos este Y los dos que nos quedan Uno para aquí Y otro para La última Plataforma Que nos lleva Al luchador Que es Pichu Mira pues Sinceramente lo esperaba Esperaba Pichu No en serio Lo habíamos visto antes Habíamos visto también A Pikachu Pikachu ya lo teníamos Así que Dentro de lo que cabe Pues tiene sentido Que sea Pichu Vale Pichu Al que vamos a calentar bastante Estamos ahora mismo gigante ¿No? Creo que sí Vale 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 Ya no somos gigantes Pero ya habéis visto Que Estando en gigante Me hacía les más final Incineroar Y daba igual que estuviese gigante No lo perdía Un poco Curioso Podríamos decir Oye Pichu Ya basta ¿No? Venga Pichu Deja ya Deja ya Que Que estábamos Habíamos empezado bien Y de repente Estaba ahí remontando Pichu Pichu será un neosplantel Vale Nuevo personaje desbloqueado Y bueno pues Habrá que ir Al Al siguiente Me dan algunos objetos Tío Que yo no tengo claro Como se utilizan La verdad Hay como objetos O Es que no tengo claro Lo que son tío Es que no tengo claro tío Me dan algunas cosas tío Lo de sin objetos Que ponía ahí ¿Qué significa eso? Inventario A ver inventario Objetos ¿Esto qué es? Cambia todos los espíritus Cambia todos los espíritus De espíritus primarios Anticarga es más final Eh Psicocas débiles Eh Vale Esto 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 la verdad Es que no sé No sé ¿Para qué sirve exactamente esto? No lo sé Es que no sé Para qué sirve esto No sé Para qué sirve esto Tío De estos objetos Tío ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Se puede usar eso En algún momento En combate? Utilizo los objetos Para obtener ventajas El tema objetos La verdad es que a mí me tiene desconcertado No sé si sirve No sé si se puede utilizar Servir Entiendo que sirve Pero ¿Cómo se utiliza eso? Igual los objetos esos Son la hostia Y yo me voy a enterar En el último episodio De cómo se utilizan No sé Estoy viendo venir Que va a pasar eso No sé por qué En fin Vamos a Vamos a ir Pues por aquí abajo Con Floruga Vamos a ir Supongo Floruga de Buf Yo recuerdo Del Mario Party Del Super Mario Super Mario Party O bueno Del Mario Party El rival Será más fuerte Cuando acumule Busto de daño Es un Yoshi Amarillo Tiene poder de ataque aumentado Y van a salir Varitas de lip Pues Yoshi Pues te vamos a calentar Espero Espero Yoshi Con espíritu de Floruga Floruga que supongo Que aparece Los juegos Normales de Mario Pero yo recuerdo A Floruga Sobre todo Del Super Mario Party Vale Le acabamos de hacer Un One Hit K.O. En Gigante Metemos más En Gigante Con la planta Metemos más todavía No es ninguna tontería La combinación Bowser y Gigante Pero es que No es ninguna tontería Pero para nada Vale Nos abrimos aquí Una nueva zona Supongo que la última ya Sí Hemos abierto ya Todo esto de aquí Y ahora Tenemos varias posibilidades Podemos ir por un lado Por aquí Donde conectamos Con Vale Con toda esta zona De aquí Ya la veis Vale Conectamos con esta zona De aquí Que Vale Bueno Tenemos aquí Un par de espíritus Que podríamos Combatir Tenemos aquí Otros dos Que nos llevan A esa especie De dojo De tienda De zona Es una zona Es una zona Vamos a ir por aquí Venga Vamos a ir por aquí A ver si es un dojo Si es algo Y acabaremos el episodio Ahí supongo Richter Espíritu de Specter Knight Sobel Knight El rival Era equipado Con la guadaña De la muerte El rival Se mueve más rápido Pues vamos a por el rival Y vamos a reventar al rival Por cierto Están todos los Personajes Para conseguir aquí En la aventura Pues Porque es que Veo como poco ¿No? Hostia ¿No se ha salido en serio? Vale Ahora si Oye El Bowser gigante Mete muchísimo No me ha tocado Están todos los personajes Tío Porque Miramos el mapa Y no se ven tantos Lustadores ¿No? Y te pones a mirar El plantel de los luchadores Que yo tengo ahora mismo Creo que faltan bastantes Yo tampoco sé Todos los personajes Que hay en el juego Pero Creo que faltan bastantes No lo sé Karateka Mi Espíritu de Capitán Hibion De Splatoon Proyectiles El rival hace más daño El rival se mueve rápido A ver El Karateka se va a poner A tirar proyectiles Tío El Karateka Tengo ganas de desbloquearlo Porque me parece un personaje Bastante roto Ya veremos Cuando lo consigan Oye Lo de los personajes Estos Mi Que tengan la apariencia De los espíritus Me parece la hostia Me parece En serio Increíble Como increíble Me parece El Bowser gigante Este El Bowser gigante Este Me parece una locura Estoy pensando Una estrategia Para el incinerador Seguramente la pruebe Ahora fuera de cámaras Con Kirby Con el martillo Gigante Creo que puede ser interesante Bueno pues esto Es un dojo Dojo que nos mete La habilidad terrestre Ataque en tierra Y movimiento Pierde ataque aéreo Y salto Bueno vamos a poner un espíritu Y ya después Ya echaremos Un ojo Vale pues vamos a seguir Un poco más Vamos a hacer este combate Por lo menos Que yo creo que ya Esto conecta Con toda la parte De la izquierda Daisy Y Peach Espíritu de Mio Y Mayu Amakura Gana antes de que sacote el tiempo Aparecerán ayudantes hostiles El enemigo intentará huir de ti Bueno Bueno Enemigo huyendo Ayudantes hostiles No No me convence esto No me convence esto nada Hola Daisy Vale Hemos encantado a Daisy Ahí está Madre mía Lo que ya hemos metido 78 Lo estoy diciendo 81 Peach Buf Adiós Que esto Vale No puedo atacar No puedo atacar Vale Cuidado con las fotografías esas Que Las fotografías No sé Que correcto me ha quedado Las fotos esas son Peligrosas Vale Daisy fuera Hola Peach Hola Peach Me gustaría echar tanto a ti también Ya me lo he liado Líame la hora Le hemos metido casi 80% de daño Solo con una plancha Con el gigante El espíritu este De gigante Ojo Ojo eh Mucho ojo A ese espíritu de gigante Es una locura Vale Vale si no me equivoco Efectivamente acabamos de conectar Con esta parte izquierda Vale Todavía queda conectar Con la parte derecha Pero bueno ya Vamos conectando más Un poco más las zonas Y ese luchador por ejemplo Ya podemos acceder a él Creo Porque antes teníamos una barrera Ya esa barrera no está También tenemos la barrera abajo Que ha despejado ahora La tubería Y espérate Porque claro Yo estoy hablando aquí De que esto Es muy pequeño Pero es que Todavía queda toda esa parte derecha ¿No? Y por la parte izquierda Todavía hay nubes realmente Yo ya no sé Hasta qué punto Este mapa va a crecer más ¿O no? No, no lo sé No lo sé No lo sé ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Por aquí tenemos otro camino Tenemos otro luchador ahí Todavía quedan cosas Por ver aquí en la jungla Quedan cosas por ver Fuera Y no sé hasta qué punto Es que no sé Si nos quedan Solo esas nubes Concentradas ahí en el medio O todavía nos queda Por descubrir toda la parte derecha Ni idea Lo veremos En siguientes episodios ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Ojo! Ahí está, tío Pues a la primera Y eso como hemos recibido Un poco de daño al principio Pero ahí está Ataques un 3 más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene pinta de espíritu interesante El de Victini Tiene pinta, tiene pinta A ver Se potencia bastante El ataque Y los ataques Es más Se cargan antes Este espíritu es potente Y me ha parecido ver Que solo ocupa uno Pues este espíritu Junto con el de gigante ¡Buf! Puede ser Un destrozo brutal Sin duda ¡Gracias! 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 Si te quieres ¡Gracias! Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad